¡Gracias! ¡Gol! ¿Todo está pasando? ¡Gracias! 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 ¡Yo te permiso, por favor! No lo mire, no lo mire. No se paren. Relájate, mamá, relájate. Vamos, vamos, después. Estamos un despejados, estamos un despejados. ¡Pulizá la dos ombres! ¡Pulizá la dos ombres! ¡Pulizá la dos ombres! Seguimos, seguimos. Sí, dale, Javier. Estoy bien, estoy bien. Bien, bien, tu sabes. ¡Bien! ¡Rocos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, todo bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Está muñequeado! ¡Está muñequeado! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Gracias! ¿Quiénes empezamos? ¡Nosotros! ¡Eeeeh! 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 ¡Ese gol ganamos! ¡Ese gol ganamos! ¡Cállate! ¡Ese gol ganamos! ¡Gracias! 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 Gracias.